del pueblo, noticias, deportes, política, actualidad, arte y espectáculos. Bienvenidos a esta revista del pueblo, este sábado primero de febrero del año 2020. Enero se fue y muchos dicen en las redes sociales que no extrañaremos a Enero. Luego en las noticias vamos a indagar un poco sobre esto y a ver por qué muchos y nos sumamos desde aquí a decir que no extrañaremos mucho a Enero. Leemos una porción bíblica en Jeremías 1.5. Antes que yo te formara en el seno materno, te conocí y antes que nacieras, te consagré. Te puse por profeta en las naciones. Amén. Vamos a compartir algunas noticias. Iniciamos, como ya decíamos, un Enero trágico en la República Dominicana y el mundo. Muchas personas en las redes sociales han dicho y, como decíamos, desde aquí nos sumamos desde la revista del pueblo a decir que tampoco extrañaremos a Enero. Y esto porque Enero fue un mes donde los feminicidios, a partir de las primeras horas del año nuevo, de este 2020, en la República Dominicana inició cobrando vida de mujeres, mujeres valiosas, mujeres madres, amigas, hijas y una serie de verdugos en todo el país iniciaron con este atropello. También, a mitad de mes, una niña en Santiago fue violada y asesinada. Una niña de unos cuatro años. A las personas se le conoció medida de coerción. También, tenemos un asalto fallido en los últimos días de Enero, donde hablábamos la semana pasada, una ejecutiva bancaria en la ciudad capital, en Santo Domingo, fue asaltada por unos malhechores, los cuales les arrebataron la vida. También, tenemos que los accidentes de tránsito para sellar con broche de oro, todo lo que hicieron en este mes de Enero, en el día de ayer, seis personas en el área de Monteplata, y aquí, en nuestra provincia, Monseñor Noel Bonao, específicamente en el área de Juma, en la autopista Duarte por fuera, hay también cinco personas que perdieron la vida en un accidente de tránsito. Pero esto es solo en lo local. En lo internacional podemos ver cómo el ejército de los Estados Unidos, las fuerzas que están en Irán, dieron muerte a un general, la persona más importante de la milicia iraní, iraní, el general Soleimani, lo que ha hecho que mueran cientos de personas, ya que estos, tratando de vengar la muerte de este general, derribaron un avión, el cual llevaba alrededor de 60, 70 personas dentro. Pero, no solo esto, sino que han seguido los atropellos y las muertes en esta área de Oriente, entre Estados Unidos y los iraníes. Puerto Rico, ustedes saben que en este mes de Enero, fueron tantos, que todavía estamos en la primera parte de las noticias, con lo que fue el mes de Enero, y miren cómo seguimos. Puerto Rico sintió algunos embates de sismos, varios y muy fuertes. Sentimos que Dios metió su mano, porque de verdad fueron varios, y ustedes saben que cuando la tierra está así, y las construcciones, sufren estos embates, de cualquier remenión, como decimos en los campos, que suceda, pueda de que haya una catástrofe. Una catástrofe, y ellos, gracias a Dios, no fue tan doloroso, pero sí, en lo económico, sufrieron mucho. Y, el fin de semana pasado, con la muerte de Kobe Bryant, una persona legendaria, en lo que es el deporte, y en la vida fuera de la cancha, una de las cosas que más impactó fue esa. No fue tanto su juego, sino su comportamiento, sus pensamientos, y el ejemplo que les daba, no solo a los jugadores del baloncesto, y otros deportes, sino a la juventud, y a las personas, en sentido general. Y, para cerrar con broche de oro, enero, nos trajo, la fuerte epidemia, si se quiere, que está rondando el mundo, en especial en China, donde se origina el coronavirus. Si se fijan, enero, es para que nosotros no lo recordemos, y de hacerlo, será de una forma un poco triste, y trágica. Y, para pasar a otra noticia, dice que el ministro, niega la existencia de casos de coronavirus en la República Dominicana. El ministro de Salud de la República Dominicana, Rafael Sánchez Cárdenas, dijo que no es cierto, y que eso es politiquería, pero, hasta sonreí, al mirarlo hablar anoche. Da pena y vergüenza, el ministro, cuando dice, que la República Dominicana tiene todo bajo control, y que existen los parámetros, la seguridad, para atacar este virus. Señor ministro, no sea tan mentiroso, la República Dominicana, ni para la gripe que le da a los pollos, ustedes lo vieron hace unos días, tiene la suficiente capacidad, mucho menos, ustedes se imaginan esto en Bonao, que no hay un hospital, entonces no diga eso, a veces, cuando estamos en tiempo de política, se nos van los humos a la cabeza, para hacer quedar bien al gobierno, pero no es cierto. En la República Dominicana, tenemos cada día que orar, ayunar, hincarnos, postrarnos ante Dios, para que eso no llegue aquí, porque, si eso, está acabando en China, una de las grandes potencias del mundo, imagínense, en la República Dominicana, mejor vamos a pasar a las siguientes noticias, dice, Gonzalo reafirma su compromiso de trabajo en favor de la juventud, Gonzalo Castillo, es ministro de obras públicas, y hoy, candidato presidencial por el partido de la liberación dominicana, llama a la juventud de la República Dominicana, para que se empoderen, para que les ofrezcan el apoyo, dice Gonzalo, que él es un hombre emprendedor, un hombre que viene desde la nada, inició muy joven su primer negocio, y en él, cosechó éxitos, y dice también, en unas palabras que ofreció ayer, que él, todo lo que se ha propuesto en la vida, lo ha cumplido, y que así los jóvenes de la República Dominicana pueden hacer lo mismo, y eso es lo que él sueña, y quiere ser el presidente de la República Dominicana, para que estas cosas sean logradas, y apoyar a los jóvenes que quieren emprender, que quieren estudiar, que desean trabajar. En otras noticias, dice, Abinader llama a consolidar triunfo del cambio en las municipales, y en la primera vuelta. Dice Luis Abinader, que se va a empoderar, en cuanto a la seguridad, en la República Dominicana, que es el mal que más nos afecta, en bajar la canasta diaria, y llama a la República Dominicana, y a los votantes, a recibir, ese apoyo, en las próximas elecciones municipales, a sabiendas, de que, como salga, cualquier partido, y mucho más de los tres mayoritarios, cuatro, saben que de ahí dependerá, sus números, y su desempeño, en las elecciones presidenciales, ya que, con el logro, o la obtención, de varias alcaldías, y direcciones municipales, así como, regidurías, y vocales, le dará, mejor posición, para lograr, mejores cosechos, en las elecciones, así que, dice Abinader, que les apoyen, y que él, cambiará, lo que tiene que ver, la seguridad nacional, y bajar, la canasta diaria, que son estas, las dos, vamos a decir, los dos, piedras, que están, haciendo, que la República Dominicana, no salga a camino, y ciertamente, la delincuencia, y, la vida diaria, la canasta familiar, está muy elevada, en nuestro país, Robinson Cano, realiza, junto a sus compañeros, y la sociedad, marcha, no más violencia, contra la mujer, en el día de ayer, una serie, de personalidades, del mundo del deporte, y de la vida social, incluido, a la embajadora, de los Estados Unidos, en nuestro país, también Adriano Sánchez, y otros, vinieron, y estuvieron aquí, en esta, Nelson Cruz, Jim Segura, y otros jugadores, muchos, muchos, estuvieron, el ministro de deportes, Danilo Día, en esta marcha, tratando, de que, no, que paren, los feminicidios, y la violencia, intrafamiliar, y contra la mujer, pero, como decía, un titular, que, no, permitió, una persona, en el día de ayer, no esperó, el, el discurso, y las palabras, de Cano, y rápidamente, hizo, lo siguiente, le dio muerte, a su, ex pareja, le dio muerte, a su ex pareja, y no esperó, ni, por lo menos, que la, la, terminara, esta marcha, que estuvo, Robinson Cano, en el día de ayer, también, el ministro, de cultura, declara, a Juan Pablo Duarte, como padre, del, teatro dominicano, esto, con la creación, de la filantrópica, en el año, 1840, ustedes saben, que cuando hablamos, del teatro dominicano, rápidamente, debemos, de, centrarnos, oposicionar, lo que fue, la trinitaria, luego, la filantrópica, aquí, Juan Pablo Duarte, y los trinitarios, un grupo de jóvenes, que querían, sacar a la, república dominicana, hacia un mejor, porvenir, y liberarnos, de ese yugo, que teníamos, en ese momento, y empezaron, a realizar, algunas, acciones, algunos teatros, dramas, en todo el país, y las personas, iban hasta allí, a ver, estos, estos dramas, y otras presentaciones, como una forma, de tratar, de que, la república dominicana, creara conciencia, por eso, hoy, vemos, con bueno, con buenos ojos, verdad, y creemos, que fue bien acertada, esta decisión, del ministerio de cultura, y, el ministro Eduardo Selman, donde, declara, a Juan Pablo Duarte, como el padre, del teatro, dominicano, hoy también, tenemos que, inicia la serie del caribe, en San Juan, Puerto Rico, ustedes saben que, como decíamos, en las noticias, Puerto Rico, ha sido atacado, en los últimos días, por algunos, sismos, pero, va a llevar, un poco de alegría, sabemos que, la, serie del caribe, ha perdido, un poco, de esa esencia, ya no es, como, como años atrás, donde algunos, jugadores, estelares, de las grandes ligas, participaban, recordamos, en un momento, por ejemplo, de la República Dominicana, Tony Batista, Luis Polonia, y otros, grandes jugadores, que estaban, en el trillato, de lo que eran, las grandes ligas, y participaban, ya, creo que no hay, un jugador, en el roster, de 40, de, que esté en un equipo, de las grandes ligas, que vaya a participar, en el equipo dominicano, aunque si creemos, que será, un gran equipo, el equipo, de los toros del este, tendrá, una, gran participación, porque tiene un equipo, con set, de victoria, tiene un picheo, tremendo, con Juliés Quimaya, tiene, a Raúl Valdés, y otros jugadores, importantes, de esta, liga dominicana, de béisbol, y creemos, que los toros, tienen, todo el carril de adentro, y más, con la salida, ahora de Cuba, para quedarse, con, el centro, de la serie del Caribe, finalmente, en los deportes, mañana se celebra, el Super Bowl, entre, los 49ers, de San Francisco, y, el equipo, de los Chiefs, de Kansas City, creemos, que San Francisco, con la experiencia, que tiene, y el talento, que tiene, saldrá vencedor, en el día de mañana, en, este Super Bowl, nosotros, vamos a una pausa, y estamos, de regreso, en la revista, del pueblo, Dental Plamed, Centro de Especialidades Odontológicas, Calle Quisqueya, Casi Esquina, Máximo Gómez, número 59, Bonao, 8095256524, horario corrido, de 8 de la mañana, a 7 de la noche, de lunes a viernes, y los sábados, de 8 de la mañana, a 4 de la tarde, todas las especialidades odontológicas, y todos los avances, de odontología moderna, con un equipo humano, profesional, y de servicio, Dental Plamed, donde está tu solución, también estamos ubicados, en otras provincias, Bonao ya cuenta, con un lugar a la altura, de los gustos más exigentes, La Costanera Bistro Café, donde puedes degustar, los mejores y más ricos platos, de la comida criolla, e internacional, con higiene y calidad, en compañía, de toda la familia, además, desayuno y plato del día, La Costanera Bistro Café, acogedor, refrescante, y seguro, estamos en el mismo centro, de la ciudad, calle Duarte, frente a Patricio Hierro, para servicio a domicilio, 8095252036, La Costanera Bistro Café, un ambiente para usted, Hayaco, por buen camino, tú vas, con gente trabajadora, y de mucha honestidad, la basura en mi Hayaco, no se ve por ningún lado, ya Hayaco está muy limpio, todo luce muy cambiado, en Hayaco, la gente sabrá, a dónde se invertirá cada peso, porque Willy Céspedes, no come cuento por eso, con sus calles, sus aceras, parquecitos y caminos, que contento está Hayaco, y felices los vecinos, Hayaco, cambia, y hay que ver, mucho trabajo, en lo que hay que hacer, Distrito Municipal, Hayaco, La Ceiba, Con transparencia y trabajo, Hayaco cambia, Cuando de higiene y sabor se trata, solo un lugar, Comedor y Cafetería Carolina, jugos naturales, refrescos, sándwich, y su sabroso plato del día, por tan solo 125 pesitos, variado, tenemos servicio de delivery, llamando al 829-910-0437, estamos ubicados en la avenida Libertad, al lado de Hochi Autograph, Comedor y Cafetería Carolina, con las más finas atenciones de su propietaria, Carolina, y un staff de chicas, ya lo sabes, para comer bien, rico, sabroso, y a muy buen precio, Comedor y Cafetería Carolina, Caliente, Caliente, así dice la gente, que a mi pueblo le va mejor, con Félix López Senador, porque trabaja y está en todas, porque el trabajo no le incomoda, porque es un hombre que no se cansa, y por su pueblo él no descansa, por eso a mi pueblo le va mejor, con Félix López Senador, no importa que llueve o duele, tampoco que el sol le llame, Félix López Solo trabaja, y es lo que siempre quiere, a mi pueblo le va mejor, con Félix López Senador, el 17 de mayo, y muy tempranito, yo voto por López, y es un solo grito, a mi pueblo le va mejor, con Félix López Senador. Cinema Oasis, en la Plaza Oasis Mall, cada semana, con los mejores estrenos, con tres salas de cine, para que lo pases bien, Cinema Oasis, calle Los Santos, en Plaza Oasis Mall, Cinema Oasis. Sí, 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 Bonao está contento, porque Carlos Olivo, va para el ayuntamiento, sí, 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 Bonao está contento, porque Carlos Olivo, va para el ayuntamiento, un joven emprendedor, comprometido con su pueblo, un hombre trabajador, Carlos Olivo, regidor, de la mano con el deporte, la cultura y la educación, va para el ayuntamiento, Carlos Olivo, regidor, Bonao entero lo quiere, porque llegó la hora, Carlos Olivo va a trabajar, las 24 horas. Sí, 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 Bonao está contento, porque Carlos Olivo, va para el ayuntamiento, la fuerza del pueblo, pueblo, Carlos Olivo, regidor, regidor, un joven emprendedor, honestidad, integridad, y compromiso, para regidor, regidor, Carlos Olivo, es el mejor, Bonao está contento, porque Carlos Olivo, va para el ayuntamiento, sí, sí, sí. Bonao ve jugar, tierra de mi sueño, te llegó el momento, de realizar tu sueño, que tu gente linda, buena y generosa, quiere para siempre, vete muy hermosa, cita de basura, de esquina, esquina, ya Bonao está limpio, lo puso Karina. Es un trabajo, que se ve y se siente, un compromiso, que hicimos, a nuestra gente. La gracia de Dios, bendice a mi Juma, lejos se quedó, todo lo que a Roma, vamos a trabajar, con fe y esperanza, que con contra de él, así es que se avanza. Cuando se trabaja, con responsabilidad, gana la comunidad, así lo hace Karina, por Juma Bejucal, un distrito a imitar. Si quieres lucir, un cuerpo atlético, esbelto, en forma y saludable, ven a Real Fitness, entrénate con nosotros, en las más modernas máquinas, y los mejores instructores, Real Fitness, cuatro horas diarias, de aeróbicos, yoga, salsa, sauna, parqueo, vigilado, Eugenio María de Hostos, número seis, esquina Argentina, y con nuestra sucursal, en la calle Duarte, antigua tienda Divas, teléfono, 809-525-2425, Real Fitness, el tiempo de iniciar, es ahora, yo soy real. Wellington de Alcalde, le pondrá la cura, a este desorden, y a la basura, y se acerca el día, y se acerca el día, de que sea alcalde, Wellington Mejía, pa poniado, nao, limpio y ordenado, que se vea bonito, y bien alumbrado, y iluminado. Wellington de Alcalde, le pondrá la cura, a este desorden, y a la basura, y es por mi, bonao, y por su respeto, Wellington de Alcalde, no juega con esto, y será muy pronto, a una sola voz, vuelve un alcalde, ahí estaré yo, ahí estaré yo, ahí estaré yo, y yo. Here we go. Hace el nuevo año, alegría y bienestar, siempre nuevos sueños, metas que alcanzar, quiero superarme, voy a ser mejor, estudiando inglés, con la nueva generación, yo soy el disco, con clase audiovisual, mañana tarde y noche, ofreciendo calidad, de lunes a sábado, somos tu mejor opción, USA Indiscu, aprendizaje, esto es la misión, USA Indiscu, calle Fuerte, 166 al 2, frente a la ópera, contacto, 809-296-2359, aprendizaje, esto es la misión, regresamos, con Revista del Pueblo, por Latina, 88.7. Seguimos, en la Revista del Pueblo, a través de Latina, 88.7 FM, con Mario Santos, este sábado, 20 de, del 2020, primero, Celeste se asustó, porque, ella dijo, venga cabrón, ya yo, pasaron las elecciones, ay, 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 nos acompaña, ya, dijimos, o mencionamos su nombre, ahora, Celeste García, una amiga, hermana, que siempre, tiene las puertas abiertas, a esta, la Revista del Pueblo, a través de esta Latina, 88.7 FM, Celeste, bienvenida, a la Revista del Pueblo. Gracias Mario, gracias Sandy, por invitarme a este programa, más, hace mucho que traen, esa programación, pero, yo, fuera del país, la aplazamos para estos días, y aquí estoy, para conversar contigo, sobre, nuestra propuesta, como candidata regidora, por la, por el municipio de Bonao, la Fuerza del Pueblo, el Partido Reformista Social Cristiano, y todos los partidos aliados, para nosotros llegar, al Ayuntamiento Municipal de Bonao. si es, Celeste, en una ocasión, me abriste, las puertas de tu hogar, y conversamos, sabes que te tengo un gran aprecio, y eso, a través del tiempo, lo hemos, eh, demostrado, pero sentado, en una ocasión, en el mueble de tu sala, conversando contigo, me di cuenta del potencial, que tiene, y me sentí, súper orgulloso, de ser de esta provincia, Monseñor Novel, y de que tú seas, nuestra amiga, y muchas veces, cuando escuchamos, porque no es lo mismo, tú, hay personas que en la política, tienen supuestamente éxitos, porque han logrado, alguna posición equi, pero, yo me quedo mejor, con las personas que tienen, eh, el potencial, y que esperan su momento, y que el pueblo, en algún momento determinado, se da cuenta, qué es lo que quiere, si quiere seguir avanzando, o si realmente quiere personas, con capacidad, ya, ustedes están, y te lo voy a decir la palabra a ustedes, en partidos políticos, pero ya, con el tiempo, yo creo que eso, tiene, el país va a desaparecer, y van a empezar a salir personas, como tú, muy valiosas, que van a tener, hasta candidaturas, independientes, porque, a veces, los partidos políticos, llevan a personas, personas, que no son las que tienen, esas capacidades, entonces, en el caso de Celeste, para bajar un poco, tiene la capacidad, de cualquiera, de los cargos, incluyendo el más alto, hasta el más bajito, que sería, un director, de un, eh, un vocal, de un distrito municipal, pero en este caso, con humildad, y deseos, de servirle abonado, decide ser regidora, repito, con el potencial, que tiene, ¿por qué, tomas esta decisión? Bueno, tú sabes, que he sido, en tres ocasiones, candidata, a, a diputada, por mi antiguo partido, y entonces, al, el, el presidente, Leónes Fernández, tomar la iniciativa, de irse, a la fuerza, del cambio, del pueblo, y formar, una tienda aparte, eh, lo leonelista, auténtico, le seguimos, y me, y digo auténtico, porque, nos sentimos, que después de la figura, del profesor Juan Bosch, eh, nuestro, y que él nos dejó indicado, quién era, a seguir, eh, nosotros seguimos, al, al doctor Leónes Fernández, ante esa, ese cambio, eh, la dirección nacional, me, me llamó, para que yo, de nuevo, por la fuerza del cambio, yo siguiera siendo, candidata a diputada, pero, ya yo, en ese, el acto de tiempo, del, el 6 de octubre, al 19, mis hijas, estaban aquí, en el país, ya que mis hijas, viven fuera del país, ya son profesionales allá, me pidieron, que me, que hiciéramos, un proyecto juntas, por eso, yo viajé ahora, en diciembre, en Estados Unidos, porque tenía que, ponernos de acuerdo, de algunas cosas, entonces, cuando me llamó, la dirección nacional, para que yo, fuera de nuevo, candidata a diputada, yo le dije que no, que ya no podía, entonces, me pidieron, que fuera candidata, a regidora, y yo, como tú decías, y me definía, una servidora del pueblo, una mujer preocupada, por este pueblo, municipalista, porque, una de mis cualidades, son que soy una municipalista, y las pruebas, están ahí, con mis proyectos, municipales, entonces, acepté, la candidatura, regidora, con la boleta, compuesta, por todos los partidos, aliados, aquí en Monado, le tocó, la alcaldía, al partido, reformista social, cristiano, en la persona, del ingeniero, Wellington Mejía, unos seis, candidatos, por la fuerza, del pueblo, y de cada partido, aliado, un representante, el BIS, el PQDC, el PUM, la Fuerza Nacional Progresista, y aquí estamos, con esta boleta, que comenzó de último, y es que está en primer lugar. ¡Ay, ay! Lo dijo Celeste. Celeste, algunos proyectos, importantes, en favor, de la juventud, que sientas, la juventud, en Monado, últimamente, la vemos, decíamos, algunos días, la fuente de empleo, el estudio, no vemos un camino, una brecha, una luz, algunos proyectos, que tenga, o ideas, para presentarla, ante el Consejo Municipal, y que sean llevadas a cabo, para ver cómo, nuestra juventud, en materia, de estudios, escuela vocacional, trabajos, y otras cosas, podrían, podríamos darle una manita. Claro que sí, ustedes saben que soy una persona, preocupada, por la clase más vulnerable, de esta provincia, y del país, y del mundo. Acuérdense, que dirijo una institución, por más de 30 años, que es, el cuidado de los niños, y jóvenes, adolescentes, con condiciones, de discapacidad. Y, por ejemplo, hemos tenido, y hemos fundado, una escuela, escuela, pero, esa escuela, como la ley de educación, dice, es solamente, hasta los 18 años. Luego, entonces, formamos lo que es, la escuela musical y artística, para los jóvenes, y niños, con condiciones de discapacidad, y, dentro de nuestra carpeta, tenemos una escuela laboral, para todos los sectores, inclusiva, inclusiva quiere decir, que tanto la persona, con condiciones de discapacidad, como la persona normal, lo que decimos normales, va a esa escuela, de educación laboral, laboral, y también, de emprendurismo, porque los jóvenes, que hagan esos cursos, podrán entonces, emprender una empresa, junto con, mancomunada, con convenios, con el Estado Dominicano, que ahí está, lo promipime, y están todas esas instituciones, que pueden financiar, cualquier iniciativa, de esos jóvenes, pero también queremos impulsar, lo que es la parte artística, y cultural, ustedes saben que sé mi fuerte, soy una gestora cultural, de toda una vida, tanto en la parte de carnaval, soy poeta, y escritora, ya que tú y yo, hemos tenido un contacto, porque tú escribes, y también hemos estado, muy unidos en esa parte, donde se incentive, la literatura, en las, un convenio, con el Ministerio de Educación, y también, con la sociedad, la Plaza de la Cultura, y la Unión de Escritores, para que incentivemos, los jóvenes, lo que, esa, ese género, literario, en todos los sentidos, novela, cuento, narrativa, ensayos, pero otra cosa, más importante, la música, tú sabes, que aquí hay una escuela, de música, en la Plaza de la Cultura, y también tenemos, la escuela de música, del Ayuntamiento Municipal, que para la banda de música, pero ya, por ejemplo, queremos formar, una orquesta, filarmónica, en convenio, con todas las instituciones, que dan clases de música, porque vamos a incentivar, lo que es una escuela, de música, para todos los jóvenes, emplear, a la hora que ellos, se hagan una carrera laboral, estarán preparados, optar, por cualquier empleo, en cualquier parte, y sobre todo, la parte, técnica, lo que es en computadoras, en máquinas, en todo lo que tiene que ver, porque, ahora hay un sinnúmero, con la tecnología, de carreras técnicas, que los jóvenes, pueden hacerlo, coordinado con InfoT, y con todas esas instituciones, el ITLA, todas esas instituciones, que tienen que ver, pero, nosotros también, pensando en los niños, porque acuérdate, que la zapata, de un edificio, es la zapata, entonces, vamos a fomentar, lo que es el Ayuntamiento, Amigos de los Niños, que la ley 176, y 107, lo convenia así, entonces, junto con, el alcalde municipal, que ya ha propuesto, las instalaciones, de guarderías infantiles, para las madres, que trabajan, un niño, que va a una guardería, muy diferente, que se cría en la casa, cuidándolo cualquier persona, porque allí tienen, el cuidado de la salud, del comportamiento, de la conducta, acuérdense, que el cerebro, de un niño, hasta los 5 años, es, quien se moldea, con la conducta, entonces, ya que nosotros, trabajamos con los niños, con condiciones especiales, estimulación temprana, entonces, trabajar, con esas guarderías, infantiles, que ya están en el programa, de nuestra alcalde, Wellington Mejía, y nuestra vicealcaldesa, Clara Luna, entonces, toda esa parte, la tenemos, para incentivarla, en beneficio de la juventud, de la familia, porque cuando tú ayudas a un joven, ayuda a la familia, ayuda a la madre, entonces, en el deporte, en la cultura, nosotros no somos, de los candidatos, que andan por ahí, progonando la cultura, y el deporte, cuando nunca, lo han tenido, en la hoja de servicio, nosotros la tenemos, en la hoja de servicio, por toda una vida, y ahora queremos, esa capacidad, brindársela, a nuestro pueblo. Celeste, decimos, siempre exigimos, al director municipal, al alcalde, a la alcaldesa, directora, transparencia, ¿cómo puede, un regidor, mostrarse, transparente, y que el pueblo, observe las cosas, que hace, cómo, él hace, que se inviertan, sus recursos, y no solamente, mirar, o dejarle todo, al ayuntamiento, en lo personal, ¿qué hará, Celeste García, para que, con transparencia, podamos ver, lo que ella hace? Mira, es que la ley, 176, guión 07, una, de las, de las tareas, del, del concejal, o dice ese regidor, en la sala, capitulares, en los consejos, municipales, es velar, por el cumplimiento, de los presupuestos, municipales, en la alcaldía, es verificar, que ese presupuesto, se esté aplicando, es verificar, las cuentas, que estén, clara, y transparente, en la inversión, de los recursos, del ayuntamiento, entonces, yo, en mi calidad, de contadora, pública, autorizada, y auditora, de la, de los, de la República Dominicana, con ese cuatro, con registro, yo, aplicaré, además, de mis funciones, como regidora, aplicaré, mis conocimientos, para requerir, que los recursos, del ayuntamiento, municipal, de Bonao, se apliquen, como dice la ley, dividido, como dice la ley, 40% para las inversiones, pero que se aplique, ese 40%, que se cumple, 25% de las nóminas, que se cumple, el 31% de la aplicación, de los servicios, del ayuntamiento, dícese la basura, dícese la limpieza, dícese todo lo que tiene que ver, con los servicios, que da el ayuntamiento municipal, y sobre todo, que el 4%, que yo no sé dónde lo meten, se aplique, como tú decía, en la inversión, para los jóvenes, para los niños, para el género, para el deporte, y la cultura, yo seré una vigilante, una centinela, de los recursos, que lleguen, al ayuntamiento municipal, pero sobre todo, seré una vigilante, y una centinela, dentro de mis colegas, para que todos, actuemos, con diafanidad, y con seriedad, y honestidad, porque, lo primero que tenemos que hacer, lo que lleguemos ahí, es, limpiar la cara, y limpiar la casa, del ayuntamiento municipal, de Bonao, que bastante desacreditado está. Así es, nosotros, antes de irnos, a esta segunda pausa, vamos, a saludar, a Jesús Mejía, a Belkis, de Silmá, Chiqui Enríquez, Ramón, Leonardo, Marte Gutiérrez, José Roberto, Rosario Aquino, también a Gardelis Caravaggio, Emelisa Estudio, Oscar Eduardo Florentino, mi amigo y hermano, John Tapia, Rosaura Peña, de Cox, José Utate, amigo de Celeste, Leónel Casilla, Sonia Cortorreal, Eliezer Cueva, mi hermano, bendiciones para ti también, Rocío Paulino, Asuntos Legales, y las demás personas que como cada sábado se conectan a través de nuestro Facebook, Mario Santos, y también a los que a través de la radio en Latina 88.7 FM se conectan con nosotros. Nosotros vamos a una pausa, regresamos con las propuestas que tiene Celeste García, luego de ser ya electa regidora a partir del próximo 16 de febrero. Dental Plamed, Centro de Especialidades Odontológicas, Calle Quisqueya, Casi Esquina Máximo Gómez, número 59, Bonao, 809-525-6524, horario corrido de 8 de la mañana a 7 de la noche de lunes a viernes, y los sábados, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, todas las especialidades odontológicas, y todos los avances de odontología moderna, con un equipo humano, profesional y de servicio. Dental Plamed, donde está tu solución. También estamos ubicados en otras provincias. Bonao ya cuenta con un lugar a la altura de los gustos más exigentes, La Costanera Bistro Café, donde puedes degustar los mejores y más ricos platos de la comida criolla e internacional, con higiene y calidad, en compañía de toda la familia. Además, desayuno y plato del día. La Costanera Bistro Café, acogedor, refrescante y seguro. Estamos en el mismo centro de la ciudad, calle Duarte, frente a Patricio Hierro, para servicio a domicilio, 809-525-2036. La Costanera Bistro Café, un ambiente para usted. Allá con buen camino tú vas, con gente trabajadora, y de mucha honestidad. La basura en mi Jayaco, no se ve por ningún lado, ya Jayaco está muy limpio, todo luce muy cambiado. En Jayaco, la gente sabrá a dónde se invertirá cada peso, porque Willy Céspedes no come cuento por eso. Con sus calles, sus aceras, parquecitos y caminos, qué contento está Jayaco, y felices los vecinos. Jayaco, hay que ver muchos trabajos en los que hay que hacer. Distrito Municipal, Jayaco, la ceiba. Con transparencia y trabajo, Jayaco cambia. Cuando de higiene y sabor se trata, solo un lugar, Comedor y Cafetería Carolina. Jugos naturales, refrescos, sándwich, y su sabroso plato del día, por tan solo 125 pesitos, variado. Tenemos servicio de delivery, llamando al 829-910-0437. Estamos ubicados en la Avenida Libertad, al lado de Hochi Autograph, Comedor y Cafetería Carolina. Con las más finas atenciones de su propietaria, Carolina, y un staff de chicas. Ya lo sabes, para comer bien, rico, sabroso, y a muy buen precio, Comedor y Cafetería Carolina. Caliente, caliente, así dice la gente, que a mi pueblo le va mejor, con Félix Loba de Senado, porque trabaja y está en todas, porque el trabajo no le incomoda, porque es un hombre que no se cansa, y por su pueblo él no descansa, por eso a mi pueblo le va mejor, con Félix Loba de Senado. No importa que llueva o duele, tampoco que el sol le queme, Félix Loba solo trabaja, y es lo que siempre quiere, a mi pueblo le va mejor, con Félix Loba de Senado. El 17 de mayo, y muy tempranito, yo voto por Loba, y es un solo grito, a mi pueblo le va mejor, con Félix Loba de Senado. Cinema Oasis, en la Plaza Oasis Mall, cada semana, con los mejores estrenos, con tres salas de cine, para que lo pases bien, Cinema Oasis, Calle Los Santos, en Plaza Oasis Mall, Cinema Oasis. Sí, 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 Bonao está contento, porque Carlos Olivo, va para el ayuntamiento, sí, 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 Bonao está contento, porque Carlos Olivo, va para el ayuntamiento, un joven emprendedor, comprometido con su pueblo, un hombre trabajador, Carlos Olivo, regidor, de la mano con el deporte, la cultura y la educación, va para el ayuntamiento, Carlos Olivo, regidor, Bonao entero lo quiere, porque llegó la hora, Carlos Olivo va a trabajar, las 24 horas. Sí, 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 Bonao está contento, porque Carlos Olivo, va para el ayuntamiento, la fuerza del pueblo, Carlos Olivo, regidor, regidor, un joven emprendedor, honestidad, integridad, y compromiso, para regidor, regidor, Carlos Olivo, es el mejor, Bonao está contento, porque Carlos Olivo, va para el ayuntamiento, sí, 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 ahora sí, Bonao, ya llegó el momento, de que va un alcalde, para el ayuntamiento, vuelitoiqué, alcalde de creer, ahora sí, Bonao, que en todo lo va a ver, ¡Ae, ae, ahora en febrero! ¡Ae, ae, abuelito yo quiero! Dice el alcalde, hay mucho por hacer, con abuelito trabajando, mi pueblo va a crecer. ¡Ae, ae, abuelito yo quiero! La alcalde en mi pueblo ya está de primero, por abuelito yo voto el 16 de febrero. ¡Ae, ae, abuelito yo quiero! ¡Ae, ae, ahora en febrero! ¡Estoy con abuelito yo quiero! ¡Ae, ae, ae, ahora en febrero! ¡Ae, ae, ahora en febrero! ¡Ae, ae, ahora en febrero! ¡Y toda la basura con abuelito se va! ¡Ae, ae, ae, ahora sí es verdad que todo mi volar muy lindo se verá! ¡Ae, ae, 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 la gente ya está lista! ¡Dale su voto! ¡Auelito en el recordista! ¡Y esto no es tu juego! ¡Auelito votamos en la fuerza del pueblo! ¡Ae, ae, ae, ahí estaré yo! ¡Auelito de alcalde! ¡Ahí estaré yo! Regresamos con Revista del Pueblo por Latina 88.7. Seguimos en esta Revista del Pueblo, una importante entrevista con Celeste García. Celeste, de llegar y de obtener esa regiduría, como así esperamos en Dios que sea, algunas ideas que tenga para, tanto para la sala, la verdad, capitular, como para el alcalde, en este caso, Wellington Mejía. Bonao es un pueblo que todavía no se ha capacitado, no se ha educado en cuanto a la recogida de la basura, al buen uso de ella. Y luego son los ayuntamientos quienes sufren esto, porque cuando se ven basuras en las calles, yo siento que si tenemos un pueblo más educado, ciudadanos más comprometidos con el medio ambiente, las cosas serían diferentes. Pero, al verlas así, rápidamente empezamos en un ayuntamiento sucio, calles arabalizadas. Ideas de Celeste para calmar esta situación. Mira, yo creo que lo primero que debemos comenzar, como dije ahorita, con la educación de los niños, es incentivar en las escuelas, y en todos los sitios públicos, la educación sobre la recogida de basura, e impartir cursos y talleres dentro de todas las instituciones que tienen que ver con el municipio, para aprender, como tú decías. Porque, por ejemplo, como vamos a un país desarrollado como Estados Unidos, por ejemplo, tenemos que reciclar los desechos. Por ejemplo, allí tú tienes que ver los zafacones como están hasta dentro de la cocina y fuera. Tú ves dónde ponen los plásticos, dónde ponen los vidrios, dónde ponen los papeles, dónde ponen el material desechable de comida y esas cosas. Entonces, yo creo que este nuevo ayuntamiento que van a hacer con nosotros tiene que abocarse a eso. La educación pública en los medios de comunicación, que cada publicidad del ayuntamiento sea para enseñar el municipio a que actúe bien, tanto en la seguridad vial, en la seguridad ciudadana, en la recogida de basura, como en la parte cultural. Entonces, nosotros consideramos que con esas campañas en las escuelas, en todos los lugares públicos, el pueblo va a aprender a manejar lo que son los desechos sólidos. Pero, sobre todo, que el ayuntamiento municipal tiene que hacer de los desechos sólidos un negocio, una empresa, porque ahora mismo, utilizando el reciclado de los desechos sólidos, vamos a tener empresas que tienen que ver con esa parte. Una parte que yo quiero no dejar de decirle aquí, es sobre todo que nosotros nos hemos empeñado en que Bonao tenga, sea, como ya fue declarado en el 2017, Bonao accesible sin barreras arquitectónicas en las vías públicas, donde la persona con discapacidad tenga movilidad, tenga uso de todos los sitios públicos, y que se cumpla esta resolución, que lo declara Bonao accesible sin barreras arquitectónicas, y que se cumpla otra resolución que nosotros tenemos, como del Corredor de la Cultura, con la muralización de las paredes, y con el boulevard de la doctor Columna. Todas esas son propuestas que nosotros tenemos ya aprobadas, porque soy la única municipio de este pueblo que sin ser reidora tengo 10 resoluciones. Ayer me aprobaron declarar la calle La Privada con el nombre de Genoveva Gaviño de Pérez, una gran municipio, porque ustedes saben la historia de la calle La Privada. O sea que seguiremos trabajando para tener un municipio mejor y un municipio desarrollista. Vota en la casilla 15, en la cara número 3, que soy yo, Reina Celeste García. Así es, está por la participación de Celeste García, en esta la revista del pueblo. Les invitamos a que el próximo sábado esté con nosotros aquí, en Latina 88.7 FM. Ahora siga con la programación habitual. Vive la mejor estación del Cibao. 88.7 FM. ¡Gracias!